Nano Top, producción audiovisual. Por tu abandono, pero a pesar que no suplice amarme, yo sigo aquí en mi trono. Nací, concha, hasta allá no vengo de los dioses, soy rey de oro. Nací, en mi reino no se admiten los errores, tuviste lo mejor de mis amores, y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono, pero fallaste en todo, desde el primer intento. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo, que te faltó tan lento. Pensaste que no daba el beneficio, no tu abandono. Pero a pesar que no suplice amarme, yo sigo aquí en mi trono. Nací, concha, hasta allá no vengo de los dioses, soy rey de oro. Y aquí en mi reino, no se admiten los errores, tuviste lo mejor de mis amores, y lo perdiste todo. Pudiste ser la reina de mi trono, pero fallaste en todo, desde el primer intento. Por eso cada copa que me tomo, me dice de algún modo, que te faltó tan lento.